Simplemente, yo creo que todo el mundo sabe ya de hoy que el Partido Popular continúa con excusas y que llevamos cinco años bloqueado con el Consejo General del Poder Judicial y de los 27 años, 22 en manos del control político del Partido Popular. Que se haga, si es preciso renovar o hacer alguna reforma previa que se haga, pero en cualquier caso que dejen de utilizar el chantaje político y seguir haciendo como una tirada de la pelota hacia adelante sin resolver. Si quieren resolver, que lo hagan, porque llevamos cinco años por culpa del Partido Popular sin renovar a este órgano tan importante. Y en relación a la segunda no tengo comentarios a esa valoración. En relación a la primera pregunta, volver a insistir. Lo que acabo de decir es que nosotros creemos que el PP pone excusas y sigue en procedimientos de chantaje. Ahora coloca esta propuesta ahí. Habrá que escuchar cuál es esa propuesta. Abiertos o no, lo que queremos denunciar es el bloqueo permanente y el chantaje permanente. A partir de ahí se puede hablar y ver cuáles son los condicionamientos. Creo que es una puesta en escena más del Partido Popular y una tirada de balón hacia adelante. Y en relación a la segunda cuestión que me preguntas, bueno, como sabéis, desde el Grupo Plurinacional de SUMAR, la comparecencia con el ministro Álvarez se va a llevar a cabo hoy por el portavoz Agustín Santos.